hola amigos aquí les traigo un pequeño bonito vídeo de lo que ciudad cayala o paseo cayala esta es una ciudad que está localizada en guatemala o sea en la ciudad de guatemala es un lugar muy accesible que ofrece restaurantes hoteles y viviendas también para la gente que quiere vivir ahí como siempre muchas gracias por suscribirse y sus comentarios son muy apreciados y espero que gocen el vídeo y Amén. Amén. Amén.